La Administración Municipal de Arauca dio inicio a un nuevo programa de vivienda en la capital araucana. La empresa Enserpa inició con la instalación de acueducto alcantarillado en estos terrenos. Ya desde el 23 de abril nosotros estamos esperando que Enserpa iniciara el contrato de la construcción del acueducto alcantarillado. Ya desde el 23 de abril tiene un acto de inicio de esta obra para este sector, el cual compromete cuatro proyectos de vivienda en este lugar, que son las 96 viviendas totalmente gratuitas, 56 que es del programa ahorradores donde tienen que pagar 25 millones 600 y construcción en sitio propio que son las 45 nucleas y las 45 dispersas, donde los beneficiarios debían hacer un cierre financiero de 4 millones 800 y ahí la adecuación del lote. Estos cuatro proyectos están suspendidos debido a la falta de este servicio. Desde el 23 de abril ya se dio acto de inicio y estamos esperando que Enserpa haga una entrega de la obra aproximadamente para el 22 de agosto. Según Fadía López, secretaria de Inclusión Social del municipio de Arauca, se realizó una inspección con la firma contratista. Estuvimos con la firma contratista, con el ingeniero de la Secretaría de Inclusión Social y los representantes de las constructoras de estas viviendas, llegando a unos acuerdos, lo cual nos va a permitir próximamente iniciar la construcción de estas viviendas. La funcionaria manifestó que cuando se complete el 50% del acueducto alcantarillado, se hará inicio a la construcción de las viviendas. Bueno, nosotros lo que hemos proyectado es que cuando estemos a mitad de la obra de acueducto y alcantarillado, empieza la construcción de las 96 y las 56 viviendas. Si eso es así, estamos esperando entregar las viviendas de todo este sector en el mes de octubre. Serían 242 viviendas que ya se estaría entregando la administración municipal. La administración municipal municipal es una continuación de la administración anterior. Como le digo, nosotros como administración entrante nos encontramos con esta falla. Se habían firmado los contratos para este sector, pero el sector no contaba con estos servicios. La administración municipal anterior dejó adjudicadas estas viviendas, pero debían de realizar un cierre financiero. Los beneficiarios se fueron asignados en el gobierno anterior, pero ellos tenían en su resolución de adjudicación, tenían un mes para hacer su cierre financiero. Nosotros durante el año anterior y lo que llevábamos de este año no habíamos hecho presión a estos beneficiarios para que cumplieran con su cierre financiero porque los proyectos estaban suspendidos. En el mes de enero se hizo una junta directiva de vivienda donde se llegó a un acuerdo que era una vez se reiniciaran las labores o se empezara la construcción del acueducto de alcantarillado, a las personas que tenían que hacerse de financiero o tenían que hacer adecuación del lote, tenían un mes para realizarlo. Ya eso está en marcha. También nosotros ya sacamos la resolución donde se les notificó a estas personas beneficiarias que tienen un mes para hacer tanto la adecuación del lote como el cierre financiero porque de lo contrario viene la revocatoria del subsidio. La administración municipal de Arauca aspira a iniciar la construcción de estas viviendas antes que finalice el presente año.